¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Celteamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Exacto, estáis viendo este vídeo y es mi cumple, me hago mayor, quiero llorar, pero me hace muy feliz que hoy al día de mi cumple estoy subiendo vídeo, es como si lo estuviese celebrando con vosotros y os mando muchos besitos. Y ahora sí, hola a todos y a todas y bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper, 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 súper bien. Si este es el primer vídeo mío que ves te voy a dejar por aquí mi Instagram también porque subo un montonazo de cosas muy guays y además me encantaría que te suscribieses al canal porque es gratis y se vienen vídeos muy, muy, muy chulos. Y nada, oye, ¿qué se viene hoy? Lo habéis leído en el título pero os tengo que explicar un par de cosillas. He decidido hacer el 24 horas comiendo de color rojo que voy a abrir un paréntesis ahí y voy a poner rosagranate porque hay un poquillo de todo. Solo digo que mientras estoy grabando esto yo ya he desayunado antes que ahora os pondré el clip a continuación y hay algunas cosillas que rojo, rojo, rojo intenso no son. Así que espero que os guste muchísimo, que me digáis en comentarios qué otro 24 horas comiendo de un color os gustaría que hiciese. Ya sea azul, verde, negro, blanco, naranja. Y dicho esto me callo. Ya os voy a dejar a continuación cómo ha empezado mi día con el desayuno bien fit. Y que espero que os encante el vídeo. Así que en 3, 2, 1, cambio de plano. Hoy toca desayunar rojo así que vamos a ello. ¿Habéis visto este cambio de look tan rápido? Así he amanecido con los calzoncillos de mi novio. He pensado que voy a preparar un batido pero no sé si va a salir muy rojo. Y vamos a ver cómo me sale. Os lo voy a enseñar en directo. Mirad, para el batido voy a utilizar fresitas que tienen muy buen color rojo, tienen muy buena pinta. Después estas frambuesas que a mí me encanta comérmelas así. Así que echaré algunas por encima también para decorar. Luego un poquito de leche desnatada. Y eso sí, pondré hielo pero creo que al final para que esté fresquito. Y lo siguiente para que no cambie mucho he cogido estas dos tostaditas integrales de centeno. Que ya me las he puesto aquí. Y me voy a poner mermelada de fresa. Que bueno, como ya lleva fresas el batido, pues para que no cambie mucho la cosa. Madre mía, no se ha desayunado así ningún día de la cuarentena, Denise. Me voy a poner las botas. Con una mano es muy difícil. Y hasta aquí mi desayuno. Ahora voy a hacer un... Y voy a volver al look inicial en el que os he saludado. Porque me voy a duchar, arreglar, etc. Ya estamos de nuevo aquí. Y voy a ver que como no tengo muchísima hambre. Así que voy a preparar algo más light. Mientras el bebote se está haciendo aquí un mac and cheese. Con carne. Alucinante. O sea, esto sí que me está dando hambre, pero flipad. Aquí está la salsita y el queso que yo no me voy a comer. Haciendo la pasta. Y un poquito de carne picada. Pero yo no puedo porque eso no es rojo. Entonces he decidido. Voy a prepararme una mini ensaladita de tomates cherry. Que me encanta. Con un poquito de aceitito y sal. Después he pensado hacerme una tortita de estas integrales. Que no es roja. Que no es roja. Pero es que lo que me voy a echar sí que es rojo. Vale, chicos. Necesito comer un poco. Retocadillo. Y luego cogí este lomo. Cabecero de lomo. Que podemos decir que es rojo. Con un poquito de granate. Y a ver qué tal. Me lo voy a poner aquí. Y luego de postre me cogí estas gelatinas. De proteínas, sabor, frutos silvestres. No lo he probado nunca. A ver qué tal. Y esta es mi comida de hoy. Vamos a prepararla. Y esta es mi comidita de hoy. Vamos a empezar. Yo me lo hago así. Un rollito. Siempre que hago un reto de comida. Es como que la otra persona come algo que me encanta. Y que yo también quiero comer. La otra persona sí yo siempre me voy. Correcto, mi niño. Esto. Me cambié tantas veces al día de ropa. Que ahora voy con este top. Entre las fotos, los vídeos, los vídeos para YouTube, los TikToks que te vas cambiando de ropa. Que te da calor y te pones tirantes. Que te da frío y te pones una sudadera. No sé cuántas veces me voy cambiando. Lo que sí que sé es que es la hora de merendar. Y a eso voy. El bebote ya nos acabamos de echar una siesta. Tremenda siesta. Y ahora a las seis y media tengo clase de baile. Así que me voy a preparar algo rápido. Porque no me da mucho tiempo. Después de... No sé qué acaba de pasar. Después de la merienda, de las fresas y un poquito de chocolate. Me ha dado fuerzas y voy a hacer la clase de baile. Ya estoy ready. Un, dos, tres, cuatro. Boom, boom. Ey, ey. Ratatata. Ey, ey. Llegó, llegó la hora de cenar. Llegó la hora de la cena. Ey, ey. Que me vas a preparar. Lo salgo con todo rojo, tío. Mirad, mirad lo que me está haciendo. Una pizza que lleva obviamente la base que hemos cogido congeladita. Luego tomate, muy bien. Luego un poquito de carne picada que no es muy rojo. Luego esta sobrasada que tiene un tono así un poco de anaranjado roja. ¿Esto qué es? Chorizo rojo. Chorizo. Pero del bueno gallego. Chorizo galleguito y bueno, a ver qué tal. Y yo voy a hacer un poquito de pasta con tomate, obviamente. ¿Que me apetece carbonara? Pues sí. ¿Pero que no se puede? Pues también. Y aquí tenemos la cenita, la pasta que como veis con tomate. Después esta es la pinta de la pizza. Que le he echado queso. Pero bueno, no pasa nada. Y luego he hecho esta otra combinación por aquí. Pero bueno, esto es todo, chicos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho, mucho, muchísimo. Os voy a estar leyendo en los comentarios para que me digáis qué os gustaría que comiese durante 24 horas o de qué color. ¿Vale? Así que id poniendo los retos y los que tengan más likes veremos qué hacemos. Y pues nada, ahora toca night routine. Voy a desmaquillarme, a ponerme las gafitas, que no las encuentro, por cierto. Así que primero tendré que buscarlas. Y vamos a ver el documental de Asquerosamente Rico, que tiene cuatro capítulos. Está en Netflix, os lo recomiendo. Porque llevamos uno y medio, que ayer el bebote tenía sueño y lo dejamos a medias. Pero nos está gustando un montón. Os super adoro mucho, mucho, muchísimo. Os envío un besazo y nos despedimos. Adiós. Os super adoro. Adiós. Adiós.